y la mitad de esto igualmente le hacen así partes iguales entonces un trocito de esto y cuando está mezclado le puedes poner azuquita para que para que pueda tragar porque es amargo trate de poner un poquito de azuquita con lo que el niño come más fácilmente con lo que no tiene asco con lo que le gusta esto esto es para edad de nueve meses hasta un año y medio dos él tiene tres para él de tres les puedes aumentar un poquito más y se le da de mañana y de tarde cada 12 horas si es que la diarrea viene con sangre y muy con mal olor y con baba ahí se puede usar el ciclo pero esto es esta la mitad de la pastilla tienes que hacerle para 10 para 10 y 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 ¡Gracias! 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 Ese parece gigante en medio de chiquito ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ata laguna! 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 Y pues... y ahora yo veo pues que hay jóvenes que hay jóvenes ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Presente? Un poquito ¡No! 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 No, 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 no. ¿Y tú te estás mojando? Luego yo te voy siguiendo. ¿Y tú te estás mojando? 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 ¿Y tú te estás mojando?